hemos avanzado la sesión anterior porque el tema que vamos a tocar ahora está bien bien complejo estoy tratando de preparar toda la semana el tema y cada vez se me hace más más complejo, pues más duro no es fácil de plantear así como los habituales benjaminianos lo plantean pues aparece sencillo, pero cuando uno intenta programatizar de modo más profundo la cosa se complica mucho entonces a ver a modo de empezar algunas preguntas al respecto ese va a ser el tema en general Agamben Taubes y especialmente Louie dicen de que por ejemplo el enano con narguile vestido a la turca son indicios de que el enano es el apóstol Pablo ¿no? este en ese sentido mucha gente ha llegado a la conclusión de que es el apóstol Pablo pero ese va a ser el tema de ahora vamos a ver en qué medida se puede llegar a esa conclusión o no yo tengo mis dudas yo no estoy diciendo ellos están mal y yo estoy bien yo no estoy diciendo eso lo que dicen en general esta gente y es por ejemplo el caso de Agamben no es un recién llegado es un tipo que ha trabajado a fondo en serio la cosa lo mismo Louie ¿no? y hasta Ginkiel Amel llega a esa conclusión ¿no? pero yo creo que la cosa es más complicada más compleja entonces es lo que yo quiero abundar ¿no? pero no porque digamos estemos tratando de aclarar exactamente quién es ese ese enano mi problema es cómo podemos trabajar nuestro propio enano ese es mi problema evidentemente esto implica tener claridad respecto del enano al cual se refiere Benjamin ¿no? pero este independientemente de eso por decir digamos vamos a suponer que el enano es Pablo de Tarso entonces habría que establecer la conexión entre Pablo el apóstol Pablo y el matrimonio histórico ¿no? y en la versión de este Michel Louis llegaríamos a la teología de la liberación pero ahí también hay problemas ¿no? entonces diríamos bueno entonces es lo que hay que desarrollar pero cuando yo hago la insistencia en la reflexión desde nuestro horizonte cultural propio o sea digamos desde nuestra matriz cultural en este caso religiosa en el sentido amplio teológica en el sentido amplio y mística la cosa se complica ¿no? entonces bueno ya hemos visto los problemas con lo que podría significar el matrimonio histórico cuando nosotros hablamos de la diferencia entre por un lado el matrimonio histórico por otro lado el marxismo del siglo XX y por otro lado Marx el marx estamos trabajando ahora ya no se podría hablar de este en sentido estricto del matrimonio histórico o el marxismo y el marx que estamos trabajando es un marx desde ahora pues es un poco lo que decimos el marx del siglo XXI es otro marx es una diferencia sustancial esa entonces si vamos a operar ese distanciamiento por decir nuestro interlocutor no es el matrimonio histórico ni el marxismo sino el Marx Marx que estamos trabajando ahora y a su vez tampoco es Pablo de Tarso no es que lo estemos desdeñando por decir yo creo que hay este muy buenos núcleos ético críticos que se podrían desarrollar a partir de Pablo de Pablo de Tarso pero aquí también hay problemas en el sentido de que bueno Pablo de Tarso fue el apóstol Pablo es un tipo de Pablo trabajado por la tradición cristiana ¿no? cuando en algunos escritos a los cuales recuse Gerson Scholem diciendo de que Benjamín se refiere a Pablo de Tarso o el apóstol Pablo como un místico revolucionario si nos ubicamos en esa perspectiva de Pablo de Tarso pues poco o nada tenemos que ver con el cristianismo porque este si lo pone como místico revolucionario bueno para la cristiandad no es eso Pablo de Tarso estamos en una tradición judía pero no la tradición judía tradicional o talmúdica sino en este caso mística pero con el aditivo de los revolucionarios ahora ¿dónde está los revolucionarios? en parte eso ha mostrado Francin Kelammer ¿no? dos cosas hay que ir aclarando por eso la cosa es bien complicada al respecto ¿no? y igual que la sesión anterior donde hemos hablado algo de material histórico no lo vamos a aclarar en una exposición tal vez ni siquiera en un semestre es un tema que hay que ir dándole vueltas con mucho cuidado ¿no? pero bueno es el tema de ahora por lo que sabemos todavía no se habían publicado este en la década del del 30 David Ziazano los publica en la Unión Soviética y este no tuvieron amplia difusión y es una época en la cual el PECUS o el Partido Comunista de la Unión Soviética está atacando a todo tipo de posiciones que cuestionan digamos la posición oficial y la publicación de esos textos de Marx pues cuestiona entonces por eso no tuvieron amplia difusión y la verdad no creemos todo indica a que Benjamin no tuvo acceso a eso si no habría sido dilemita pura pues yo lo he leído y me ha parecido bastante helénico o sea está en la tradición cristiana está bien o sea yo no digo que esté mal lo que pasa es que meterse en la tradición no diré judía sino místico judía está la cosa compleja no está nada sencillo no este después de haber leído los textos de Agamben siempre me han dejado un mal sabor de cristianismo ahora está bien o sea que cada quien digamos parte de su tradición trata de afirmar su tradición está bien no pero yo siempre digo este servidor no es cristiano pero conoce el cristianismo este servidor no es judío conoce el judaísmo digamos en la tradición rabínica es decir talmúdica y también en la tradición mística entonces voy a dar cuenta inmediatamente las diferencias y cuál es más potente por decir ¿no? entonces este mucha de la potencia por decir que pudiese tener una versión místico judía revolucionaria de Pablo de Tarso este en tradición cristiana pierde 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 entonces bueno este ahora se trata de recuperar esta otra veta pues pero siempre digo ¿no? pongo digamos las las pinzas ¿no? para decir bueno conozco la tradición judía mística pero no soy judío místico ¿no? o sea más estoy tratando de partir de la tradición mística de los pueblos originarios no sé si se entiende la 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 complejidad ¿no? entonces siempre tratando de lo que todos los místicos hacen siempre parten de lo local nunca desprecian lo local y a partir de eso se ponen a dialogar con distintas tradiciones ¿no? entonces si nosotros somos consecuentes con eso tenemos que partir de lo local pues en el caso de ustedes los mexicanos tienen que partir de la de la tradición mayo-azteca en el caso mío de la tradición andino-amazónica ¿no? y a partir de ahí dialogar con lo propio perdón dialogar con estos otros grandes místicos y hay grandes coincidencias hay grandes coincidencias ¿no? estaba viendo este este las reflexiones que hace un místico como se llama judío la década del 60 más o menos y muchas de las cosas que decía me parecía muchísimo me sonaba muchísimo y hasta parecía repetición de muchas cosas místicas también que decían los pueblos indios norteamericanos ¿no? entonces en esas coincidencias por decir es donde uno puede ir desarrollando de mejor modo la perspectiva acorde digamos a nuestro a nuestro tiempo yo no sé si se han enterado más de las noticias relativas al COVID ¿no? este cada vez va apareciendo más evidencias de lo que desde el principio suponíamos nosotros esta es una manipulación no solamente es una fabricación de o desarrollo de un tipo de virus en este caso digamos el el virus no es de origen natural ¿no? sino que es una modificación ¿no? y lo han lo han lo han difuminado por decir con segundas intenciones pero este ¿de dónde tenemos este tipo de sospecha? porque inmediatamente al gran relato digamos moderno europeo occidental no le creemos digamos la primera evidencia fuerte digamos es lo que pasó con las dos torres en el 2001 después lo que pasó con la guerra de irak o sea puras mentiras pero digamos macro mentiras con 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 cuales se ha producido un relato a nivel mundial y ahora estaban sumamente preparados para eso pero eso no es novedoso en el sentido digamos de las grandes fake news que produce el capital este transnacional mi problema es cuando la izquierda el 99% de la izquierda ha caído en el mismo discurso de este las grandes transnacionales y diciendo a ver de que esta es la venganza de la naturaleza o hay que respetar las leyes de la naturaleza para que ella no descubre venganza es eso es el mismo relato el mismo macro relato que la modernidad tiene de la naturaleza cuando uno parte de los pueblos originarios la naturaleza es o sea jamás como toda gran madre jamás puede pensar en vengarse que es eso no entonces este acá es donde podemos darnos cuenta de la necesidad de salirnos de los macros relato de los grandes de las big words de las big pictures de los modelos ideales trascendentales de la modernidad para acceder a las leyes de otro modo y ahí están realmente los evolucionarios cuando vemos o entendemos o captamos lo que este tiempo histórico no capta no entonces pueden estar aconteciendo grandes sucesos que pueden modificar toda la realidad y no darnos cuenta es el problema es como nos damos cuenta de eso es un poco también lo que está pasando en Estados Unidos en apariencia todo el pueblo está en las calles pero es un pueblo que no tiene conciencia política ¿no? y lo más probable es que las grandes elites estos dos grandes grupos que están peleando digamos el grupo de los Clinton y el grupo de los que están detrás de Trump que son bueno un deep state tradicional y un deep state que quiere constituir ahora en dominador manipulen todo esto y hasta Stulling dice estamos a las puertas de una guerra civil bueno está difícil eso ¿no? porque si se llega a una guerra civil sería una balkanización y está difícil que suceda eso entonces bueno ¿cómo nos salimos de los macros de latros? ese es el el problema que está detrás pero evidentemente como no somos modernos no desechamos estos análisis a la Gamben a la Taube a la ¿cómo se llama? Michael Inclusive Hinkgelhammer ¿no? al principio quienes tienen la oportunidad de estar en el website de Hinkgelhammer se llama La maldición de la maldición que pesa sobre la ley o la maldición de la ley así se llama el el libro y ahí está un muy buen argumento de por qué para Hinkgelhammer el enano es Pablo de Tarso está bien y un tiempo yo no eso digo eso ¿no? más o menos entre el 2008 que salió el libro y el 2011 12 pero cuando ya empecé a meterme a cuestiones de mística judía y empecé a tener mis dudas y sospechas ¿no? entonces este bueno con pinzas ¿no? el argumento de Gamben está bien pero es la tradición cristiana entonces ahora veamos cómo se ve el problema desde la tradición mística judía ¿no? o sea no es la misma de Levin y es otro tipo de tradición pero también digamos aquí con el sesgo digamos la tradición mística de los pueblos originarios podemos darle ese sentido digamos Benjamin es un gran aliado para nosotros ¿no? eso es eso es ¿no? entonces hay que tener claridad siempre al respecto bueno entonces volvamos al tema yo no sé cómo me va ahí porque yo le estaba dando vueltas y vueltas siempre mi problema es cómo compartir estas reflexiones que estamos haciendo ¿no? entonces este el problema ahora es aclarar esto que dice Benjamin en la última parte de la prensis este en este caso el material histórico podrá verselas con cualquiera si toma su servicio a la teología la cual como es sabido soy pequeña y fea y no debe dejarse ver de ningún modo entonces en la tesis dos cuando está hablando acerca de lo que significa o lo que podría significar la felicidad insiste Benjamin en que en cada tiempo epocal hay una idea o comprensión de lo que sea felicidad y no es lo mismo la palabra puede ser la misma ahora no solamente eh epocalmente o temporalmente sino también hasta geográficamente por decir ¿no? un ejemplo ridículo que se me ocurre ahorita ¿no? comer en México con chile o con salsa puede ser un motivo de felicidad ¿no? y este por decir uno está un mexicano bien mexicano está enfrente de un plato delicioso pero no hay nada de chile y no lo va a disfrutar tanto en cambio en otras partes del planeta como en Europa por ejemplo comer con chile puede ser motivo hasta de enfermedad ¿no? entonces este con los conceptos en ciencia social en filosofía hay que tener siempre eso muy muy presente por decir digamos en los textos de Platón podemos encontrar la palabra teología en los de Descartes o Kant la palabra teología en este caso en los textos de Marx o de Benjamin la palabra teología y ahora nosotros y no significar lo mismo entonces hay que tener conciencia de eso siempre a cada paso ¿no? no es lo mismo la felicidad de hace un siglo o hace medio siglo que ahora ¿no? y no solo en sentido temporal sino también en sentido geográfico entonces con la palabra teología pasa eso ¿no? entonces en opinión de este servidor la palabra teología está siendo utilizada en sentido amplio ahora un poquito digamos para ponernos en contexto en la discusión lo que estaban ya los compañeros aludiendo dice teología no dice teólogo por ejemplo ¿no? ahora como Benjamin escribe no diré místicamente hablando sino que tiene ese tipo de matices entonces muchas de sus frases no se puede tomar de modo literal si yo fuese un analítico solamente a partir de el texto podría decir Benjamin no se refiere en absoluto a Pablo de Tarso porque no dice un teólogo sino dice la teología y Pablo de Tarso es un teólogo no es la teología ¿listo? pero ese tipo de lecturas no van con este con Benjamin son los no se si conocen el caso de Zab Kaduri es un místico judío de origen iraquí que murió como hace 10 años creo un tipo eminente que era judío iraquí y creo que en la década del 20 del siglo pasado se fue a Israel y ahí desarrolló toda su obra entonces era un cabalista así impresionante y que al final de su vida dijo que no había hablado del Mesías el Mesías se le había presentado y se había revelado su nombre todo eso entonces él dijo voy a voy a revelar el nombre pero después de mi muerte entonces escribió un un pequeño manuscrito y él dijo que se lea el manuscrito un año después de su muerte no entonces este un año después de su muerte según sus deseos abren el el escrito este no y es un texto así como los místicos escriben pues digamos en claves no entonces este por decir digamos sol no dice literalmente en el texto el nombre del Mesías sino que no recuerdo muy bien este lo que lo que dicen creo que es cada que empieza una frase la primera letra si se juntan las primeras letras de las primeras frases de cada digo las primeras letras de cada oración se puede deducir el nombre y o sea literalmente no dice nada sino que va sugiriendo y ese es el lenguaje entonces en este caso nosotros no podemos tomar la palabra teología de modo literal no sino digamos que es aquello que sugiere que es aquello que está detrás que sería digamos el segundo o tercer nivel de lectura de una lectura mística en el caso de Jab Kaduri fue ahí puede entrar al internet y ahí cualquier cantidad de información al respecto dicen que cuando revelan el nombre dice que decía Yeshua o sea no dice Jesús no dice Yeshua o sea que el nombre de el el Mesías era Yeshua este y hubo un gran revuelo o sea que después de dos mil años que los judíos están esperando al Mesías y de pronto había sido el Mesías cristiano pero este cuando uno toma como puedo decir las los presupuestos que están detrás en este caso de la tradición de la cual procede el nombre de un personaje si una cosa es decir Jesucristo y otra cosa es decir Yeshua Hamashia se puede traducir del mismo modo Jesucristo Jesús el Cristo y Yeshua no se traduce por Jesús pero los cristianos fuerzan pues la traducción en la Biblia la primera vez que aparece la palabra Yeshua es en el éxodo es el ayudante asistente y posterior este como se llama líder que le sigue a Moisés lo que es Yehoshua Bin Nun y su contracción es Yeshua pero el nombre extendido y no abreviado es Yehoshua y a los Yehoshua se les decía Yeshua este Yehoshua Bin Nun hijo de Nun pero la tradición hasta los cristianos lo han traducido por Josué entonces pero da la casualidad de que en el Nuevo Testamento cuando Yeshua traducen del hebreo al español lo traducen como Jesús ahí hay una arbitrariedad bueno no es una mera arbitrariedad hay una serie de cosas ahí medio complicadas graves que muchos cristianos no no si Yeshua pero como ahora se sabe una cosa es desarrollar el mensaje del Nuevo Testamento en la perspectiva de Yehoshua Bin Yosef Ha Mashiach o sea el este Yeshua hijo de José el Mashiach o el Mashiach Bin Yosef ¿no? entonces cuando uno parte de esta forma de comprensión deduce cosas distintas de las que el cristianismo ha deducido y cuando uno parte directamente del nombre Jesucristo deduce otro tipo de cosas ¿no? entonces hubo todo un gran revuelo ahí hasta al hijo de Zab Kaduri le obligaron a que negara de que ese fuese un texto de su padre ¿no? que va a estar diciendo de que Yeshua o que el Mesías es el Yeshua del Nuevo Testamento ¿no? y tiene que ver con la comprensión con la tradición todo eso y ahora otros hacen otro tipo de lecturas pues o sea no hay una una lectura única sino que hay varias formas de lectura entonces ¿cómo podríamos entender la palabra teología? aquí ¿no? otra vez este podrá habérselas con cualquiera si toma su servicio la teología la cual como es sabido es hoy pequeña y fea y no debe dejarse de ver de algún modo la teología principios del siglo XX está en literal descrédito ahora esto en el ámbito intelectual la modernidad es antiteológica por eso es constitutivamente secular empieza todo su proceso afirmando la negación de la existencia de lo divino y o los dioses ¿no? es una reflexión sostenida en la obra de Marx Marx dice explícitamente necesita negar la existencia de los dioses celestes para dejar intactos a los dioses desestres que por la secularización aparecen como si no fuesen dioses pero que en la realidad actúan como si fuesen dioses ¿por qué? porque definen las condiciones de posibilidad de la vida y la muerte de los seres humanos y también de la naturaleza entonces el mercado por ejemplo o el capital o el dinero que es uno de esos dioses fetiches ninguno de ellos aparece como dios pero actúa como si fuese un dios o sea en el sentido de que define pues define políticas tendientes a la vida o la muerte de grandes sectores de la población y en parte destrucción digamos de la naturaleza pues por eso ella es pequeña y fea antes era omnipresente por decir la teología estaba presente especialmente en Europa en toda dimensión de la realidad digamos desde las cúpulas de la vida desde las élites este políticas y financieras hasta digamos las casas más humildes todo atravesaba la teología digamos la vida estaba atravesada entonces en ese sentido no era pequeña sino que era ovni grande presente y además estéticamente muy bella las grandes construcciones y también digamos las grandes pinturas también la gran música no este dos tienen un objetivo sacro no digamos las grandes construcciones son las grandes catedrales no que son grandes cajas acústicas donde se interpretan las la música más alta más elevada más noble que es digamos de contenido teológico no mesías de hendel por ejemplo y que más o menos todos empieza a quebrarse a partir de moza digamos que la música clásica que era cuasi sagrada se empieza a volver profana con la pintura igual no digamos todos los decorados del vaticano y todas las iglesias las grandes construcciones aspiraban a ese tipo de visión pictórica o artística digamos de la realidad todos los temas todos los motivos eran bíblicos sagrados divinos etcétera y de pronto todo eso también se empieza a secularizar pues lo mismo que las construcciones etcétera etcétera tales así que ahora digamos en los tiempos ya de benjamin ni que decir ahora es literal pequeña y fea pero tiene todavía su capacidad de este todo no y por ello no debe dejarse ver no porque si se deja ver inmediatamente es desdeñado vamos a suponer que como se llama aparece una posición revolucionaria muy muy óptima digamos para la 4T para la cuarta transformación mexicana digamos que puede solucionar radicalmente en 10 20 años todos los problemas de México y posicionarlos en un lugar muy óptimo y que tiene fuerte contenido teológico no que inmediatamente por más verdadero que sea lo más probable es que sea desdeñado no entonces para que no suceda eso es bueno que no se deje ver no pero a su vez normalmente ese tipo de poder que implica o que está contenida en la división en la dimensión divina y o mística de la realidad en general no se lo ve con los ojos es la pregunta que siempre se dice si existe Dios donde está muéstramelo voy a creer y no se lo ve pues no se lo puede ver es son dimensiones de la realidad que para esto sirve la dialéctica el método dialéctico son dimensiones de la realidad que existen pero que no se lo ve con los ojos o sea a simple vista no aparece y para una racionalidad que afirma una comprensión sostenida de la realidad a partir de lo que se ve en ese sentido fenomenológico en sentido estricto no existe y si existe son quimeras o meras creencias o si no lo que dicen en los postmodernos parte del imaginario no o sea existe existe solamente la imaginación pero no existe la realidad como si estuviese separado o diversiada la imaginación respecto de la realidad ¿no? entonces tienes este ¿cuál es esta teología? ¿no? dice Benja perdón Gerson Schole no solamente en historia de una amistad sino el anterior semestre he llevado al curso y he leído son textistas tan publicados por la editorial Trota uno se llama El misterio de este mundo este los otros libritos no recuerdo los nombres ¿no? son reflexiones uno creo que se llama 10 tesis fundamentales del judaísmo algo así son reflexiones todo es cábala por ejemplo ¿no? todo es cábala después hay un un librito publicado por la editorial Ciruela es sobre el lenguaje está muy bueno ese libro y así bueno son estos últimos textos ¿no? porque Benja perdón Gerson Schole quienes quieran meterse a esto que estoy diciendo lean Gerson Schole este más adelante les puedo dar pistas de cómo es que se podría leer a Schole porque igual uno se puede perder en Schole fácilmente pero en estos últimos libritos todo es cábala hay un misterio en el mundo distesis sobre judaísmo algo así reflexiones últimas de Schole antes de su fallecimiento donde después de haber trabajado el tema durante mucho tiempo llega a cierto tipo de conclusiones ¿no? entonces en estos libritos hay publicados varias entrevistas en las cuales su relación con Benjamin es un tema ineludible ¿no? entonces él va reflexionando Schole va reflexionando en torno de no solamente su amistad con Benjamin sino la evolución del pensamiento de Benjamin porque le hacen un sinfín de este preguntas al respecto ¿no? entonces Scholem va mostrando cómo es que Benjamin empieza como tantos otros de su generación ¿no? que están en franco proceso de secularización pero que durante la República del Weimar toda la década del 90 y especialmente en la década del 30 empieza a darse cuenta de que secularizarse quiere decir dejar de ser judío o sea negar su cultura eso quiere decir modernizarse modernizarse quiere decir secularizarse para ser alemán o sea moderno hay que dejar de ser judío hay que negar la propia cultura en el sentido de que es inferior es atrasada es particular etcétera etcétera ¿no? es mera creencia mera superchería y ellos están más allá de todo etcétera 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 el problema es cuando eh viven ellos en la República del Weimar del Weimar las consecuencias de eso que independientemente de que un judío se haya secularizado o no la modernidad en este caso la racionalidad violenta de la modernidad el racismo inherente a la modernidad el colonialismo inherente a la modernidad ¿no? encarnado en este caso por el movimiento fascista niega sistemáticamente la humanidad de un tipo de cultura ¿no? y aunque uno que es el caso de muchos judíos que han participado en la primera iglesia mundial como alemanes han ido a la a la primera iglesia mundial no como judíos sino como alemanes han sido condecorados todo esto ellos dicen nah yo soy alemán hijo de alemanes evidentemente de ascendencia judía y esta es la primera iglesia mundial y he sido condecorado a mí no me van a hacer nada no nos hacen igual o peor entonces cuando ven las consecuencias de lo que significa secularizarse en un mundo que está en franco proceso de modernización mucha gente como Scholem o como Benjamin y en parte Bloch empiezan a volver a la tradición con fuerza es el caso de Germán Cohen por ejemplo habiendo sido un kantiano uno de los más eminentes kantianos alemanes junto con cacires y otra gente ¿no? al final de su vida deciden volver a sus fuentes a sus propias raíces porque empiezan a darse cuenta de que les han aguato por libre pues la racionalidad o humanidad que postulaba Europa o la modernidad europea al final de cuentas serán meros meras palabras ¿no? entonces deciden volver a la tradición con fuerza y en el caso de en el caso de Cohen por ejemplo este se nota que él vuelve a las fuentes en tantos libros pero en el caso de gente como Bloch y Benjamin y también Scholem ellos no solamente vuelven a los libros sino que vuelven a la cultura que habían mamado cuando eran niños y o adolescentes entonces empieza el retorno lento hacia su propia fuente y o matriz en este retorno es cuando empiezan no solamente a recordar lo que eran a afirmar lo que eran sino a desarrollar lo que todavía estaba contenido ahí y que se podía seguir desarrollando o sea de hecho el caso de Benjamin en sentido estricto él no ve directamente todas las consecuencias de lo que significa el holocausto digamos la destrucción sistemática de un tipo de judeidad oriental digamos el movimiento jacídico prácticamente los destruyeron ¿no? este Scholem ve eso y también Bloch ¿no? o sea por lo menos están anoticiados por decir pero ven parte de las consecuencias de eso pues en el caso de Benjamin empieza el tránsito por decir de una posición más o menos secularizante a una posición teológico mística no religiosa en el sentido institucional de la palabra religioso es la persona que este religiosamente perdón por la tautología pero es más o menos el sentido la religión es la institucionalización de un tipo de creencia ¿no? por ejemplo este un católico o un protestante es religioso cuando sagradamente va a a la iglesia o a la sinagoga a celebrar los rituales ¿no? entonces un teólogo puede no ser religioso en el sentido de no asistir ritualmente o sagradamente digamos este tipo de ritualidad ¿no? de hecho este Sholem el mismo cuenta siendo digamos gran estudioso de la mística judía él no iba así digamos meses ¿no? hasta a veces casi el año a la sinagoga excepto en Yom Kippur ¿no? digamos este Yom Teruah que para los judíos es Rosh Hashanah ¿no? o digamos el momento de la celebración de la Pascua digamos pero los los Shabbat habitualmente no lo celebraban ¿no? tuvieron una vida más o menos normal etcétera ¿no? entonces este recuperan este tipo de dimensión teológica pero ahora lo que quiero ¿cómo se llama? destacar ¿no? en el caso de esta generación lo teológico no está separado de lo místico en este tiempo histórico en el cual ahora vivimos nosotros los teólogos no se reconocen necesariamente como místicos es más muchos teólogos no son místicos es más se niegan de la mística porque la teología es la dimensión racional por decir como desarrollo de una posición religiosa ¿no? entonces ahora se puede entender a la mística como separada de la teología pero en el tiempo de Benjamín no eso quiero que se entienda bien ¿no? este el místico ha sido o es teólogo pero el teólogo no necesariamente ¿no? por ejemplo Ratzinger un gran teólogo pero con la mística no tiene absolutamente nada que ver ¿no? este no sé si se entiende esto que quiero mostrar entonces por eso hay que tener en cuenta las implicaciones o el contenido digamos de las palabras en el caso de gente como Benjamín o sea no es una palabra secas es una palabra que tiene otro tipo de implicaciones a las cuales hay que prestarle bastante atención la teología no es la teología tal y cual entendemos ahora es una palabra que implica asuntos místicos en el caso de Sholem eso es sine qua non o sea una evidencia de hecho y todo este tipo de reflexiones que estoy diciendo lo estoy tomando a partir de Sholem ¿no? Sholem es quien muestra esta vinculación o conexión esencial por ejemplo en la historia de la teología ¿no? o en la historia de la mística se puede ver cómo es que hasta el siglo dieciséis fundamentalmente o sea hasta el mil quinientos en Europa y el sefarad o sea la península este es como se le llamaba a la península ibérica le llamaban así los judíos el sefarad ¿no? que es una palabra que viene de sefarim y ahí vienen los sefarditas sefarim quiere decir los manuscritos ¿no? este el sefarad sería viene del sefer el sefer quiere decir libro o el escrito o la escritura eso quiere decir sefer entonces el sefarad es el lugar de los escribientes o escritores en este caso de este de la cultura y o lengua judía en este caso fundamentalmente de la Torah y los textos sagrados en torno de la de la Torah ¿no? entonces en esta historia se puede ver cómo es que todos los que quieren estudiar teología tienen que estudiar filosofía ¿no? este todos los que quieren estudiar teología ¿no? ¿qué quiere decir esto? que para ser un teólogo un buen teólogo hay que estudiar filosofía y la filosofía aquí está por debajo de la teología es la filosofía pues está identificada con la lógica la gramática la escritura es una herramienta para ser buen teólogo entonces para ser teólogo primero tienes que estudiar filosofía después estudias teología después de estudiar teología recién estás preparado para la mística ¿no? o sea fíjense las escaleras ¿no? primero eres filósofo después teólogo después de eso místico ¿no? entonces todo místico para ser místico tiene que ser teología y han hecho filosofía por eso en general los místicos de los filósofos se ríen y cuando me he entrado de esto y he empezado a revisar y tienen motivos compañeros los místicos pues se dicen a los filósofos en serio tienen varios motivos este en general los para los filósofos lo que dicen los místicos este es ¿cómo se llama? cuasi indescifrable pero cuando los místicos leen los textos de los filósofos o que les dan cátedra o les dan la vuelta fácilmente este cuando me he enterado de esto también me he dado cuenta de mis ignorancias filosóficas pues también por eso me he metido en este tipo de ámbitos ¿no? entonces en el tiempo de Benjamin todavía existe esta conexión entre teología y misión entonces por eso es que fíjense ¿no? cuando dice este Benjamin o Sholem dice que Benjamin dice de que para Benjamin Pablo es un judío místico revolucionario cuando con esta clave yo agarré la carta a los humanos porque me llevé unas sorpresas compañeros ¿no? realmente es un texto místico o mejor se lo puede leer en clave teológica sin ningún problema cuando se lo lee en clave política no aparece otro texto pero cuando se lo lee en clave místico teológico política es un texto revolucionario ahora ¿quién tiene esa clave compañeros? ¿no? entonces para leer en clave mística hay que tener el macro categorial místico pues pongo un ejemplo ¿no? algunas algunas veces ya lo dije con el libro Apocalipsis o Revelación los católicos lo traducen y muchos cristianos como Apocalipsis los testigos de Jehová lo traducen como Revelación la palabra Apocalipsis el libro de Apocalipsis el último libro del Nuevo Testamento es de origen griego ¿no? entonces se puede traducir como Revelación ¿no? entonces cuando uno va a la palabra hebrea de Apocalipsis la palabra es Kabbalah o sea el libro de Apocalipsis es un texto cabalístico y que no tiene el marco categorial del pensamiento cabalístico judío a ese libro llamado Apocalipsis le hace decir cualquier barbaridad menos lo que está contenido ahí esta evidencia que le ha pasado de largo a generaciones y generaciones de cristianos imagínense a cristianos que se han enfrentado a la carta a los romanos ¿no? entonces se podría decir de que este el Apocalipsis es un texto místico pero eso no se podría decir directamente la carta a los romanos se puede decir que es un texto teológico es un texto teológico sí tal vez de los más eminentes del Nuevo Testamento pero también es un texto filosófico y quien me lo ha mostrado eso es Franz con los griegos con la filosofía griega pero a su vez se está discutiendo políticamente con la teología judía de su tiempo pero a su vez místicamente está enunciando el Nuevo Reino entonces quien tiene esta tridimensionalidad categorial puede aproximarse no solamente a la carta a los romanos como un texto místico judío revolucionario sino puede aproximarse al autor de esa de esa carta a los romanos que es a judíos romanos no es a los romanos es a judíos que viven en los romanos de ese modo entonces tener ese tipo de comprensión otra vez entonces la palabra teología no es solo teología a secas ahora si es el apóstol Pablo el teólogo digamos que está atrás no es el teólogo o el apóstol Pablo o Saulo de Tarso a secas sino que es un eh apóstol Pablo o un Saulo de Tarso que por un lado es judío ahora no es judío de nuestro tiempo no es judío medieval es un judío del tiempo del Mesías o sea eso también hay que ubicarlo hay que situarlo cultural históricamente es un judío es un judío revolucionario es un judío que está en contra de Roma está en contra de la concepción que de ley ha producido el pensamiento judío pero también romano que es de origen griego es una discusión multidimensional pero a su vez con contenido místico y entonces si tenemos estas estos datos por decir sobre la mesa y vamos a texto de Agamben por ejemplo o al de o al de Michelle hoy pues se nos quedan cortos no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir entonces por eso detrás de esa palabrita hay mucha amiga a la cual hay que darle vueltas ¿no? ahora hasta aquí bueno la discusión es interesante cuando queremos entender a Benjamin en tanto que Benjamin está bien pero compañeros estamos en el siglo veintiuno no somos judíos tampoco europeos bueno ¿qué hacemos? muchas veces en la década del 90 y principios de este el 2000 quedó cursos de Levinas en México muchos alumnos espero que no sea el caso ahora cuando les mostraba esta beta en el caso de Levinas los cursos de Levinas quedaban no solamente se ponían a investigar a fondo tradición y pensamiento judío sino que algunos pensaban que la única forma era convertirse en judío yo no digo que esté mal yo no digo compañeros ¿cómo se van a volver judíos? no, no, no yo no estoy diciendo eso lo que pasa es que si nos convertimos en judíos esa condición de negar nuestra propia tradición porque el judaísmo de hoy se ha desarrollado a costa y en contra de otro tipo de tradiciones en el comentario que Rashi hace de la Torah ahí se puede ver eso bien clarito sus interlocutores son siglo X en adelante porque eso es un libro político en el sentido está siendo escrito cuando ya empezaron las cruzadas y los musulmanes entonces es para distinguir bien lo que es judío respecto a lo que no es judío en este caso lo que es musulmán y lo que es cristiano es en contra de ¿no? a ver vayan a cualquier sinagoga y este díganles los requisitos para convertirse en judío ¿no? entonces si son cristianos tienen que renunciar públicamente a su a su origen por decir ¿no? y ni que decir los pueblos originarios o sea si se hacían de los cristianos peor que de nosotros ¿no? pues bueno ¿qué hacemos? entonces pues yo digo entonces a mí no me es suficiente aclarar quién es el enano en este caso digamos quién es Pablo de Tarso no me es suficiente para mí el problema es bueno está bien para para Benjamín es digamos el judío revolucionario místico Pablo de Tarso y ahí compañeros solamente desarrollamos a perspectiva tenemos nombre otro tipo de comprensión de lo que significa el mensaje contenido en el nuevo testamento ¿no? y deviene otro tipo de texto ese esa compleja sería revolucionaria solamente con eso tendríamos una posición revolucionaria en el óptimo sentido de la palabra lo que es un poco digamos lo que intentó desarrollar la teología de la liberación ¿no? que hay muchos elementos como para poder mostrar la pertinencia política crítica en el óptimo sentido de la palabra para hacer la crítica de la modernidad hoy solamente con eso ya 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 sería un gran un gran paso pero yo siempre digo pues el problema un poco como cuando hablo de Marx ¿no? estudio mucho Marx sigo estudiando yo creo que gran parte de mi vida más le voy a dedicar a Marx pero no es para volverme marxista mi problema no es ser marxista no es ser discípulo de Marx o superar a Marx por decir eso no es mi problema mi problema es cómo cambiamos este tiempo histórico ese es mi problema entonces bueno ¿qué hago con esta afirmación de Benjamin? la sesión anterior o producto de la sesión anterior lo que yo digo siempre si es cierto lo que dice Benjamin cosa que creo que sí nuestro locutor nuestro interlocutor no es el material histórico listo tampoco el máximo del siglo XX listo es Marx el Marx que le llamamos del siglo XXI y ahí bueno fundamentalmente Kinkgelamer esta lectura que ha hecho también Düssel y lo que está desarrollando este servidor ¿no? y ahora el problema es bueno ¿cuál es el enano? este para quienes están siguiendo la obra de Kinkgelamer estoy preparando un libro que va a condensar este gran parte de los textos que Kinkgelamer ha escrito sobre Marx que está esparcido por aquí por allá algunos inéditos este yo creo que el próximo año saldrá el libro falta un artículo que está trabajando Kinkgelamer todavía se va a llamar el Marx de Kinkgelamer ¿no? lo voy a prolongar estoy haciendo el texto y yo creo que va a salir por acá entonces ahí ya va a tener digamos más formalizado el Marx de Kinkgelamer ¿no? entonces esa sería por decir digamos nuestro materialismo histórico evidentemente también como se llama atravesado por el Marx de Bloch al cual nosotros le debemos bastante ¿no? y que bueno después de ese libro de Kinkgelamer recién voy a publicar mi librito sobre Marx entonces ya ese libro no será no será en el próximo año sino en dos años pero ahí vamos trabajando en esa línea para aclarar ese es el lugar de la palabra o frase materialismo histórico ¿no? Marx y esta Marx es mucho más que el materialismo histórico y el máximo del siglo veinte ¿no? bueno ¿qué hacemos con la teoría? pues compañeros ¿no? entonces la lección que más o menos se ha ido cosechando y aprendiendo mientras me metía a la dimensión teológica contenida en la obra de Benjamin o sea no es la lectura de estas tesis no es la lectura de la tesis uno es la lectura de la obra de Benjamin un poco lo mostrábamos el semestre anterior en sus reflexiones relativas al lenguaje si uno no tiene una comprensión mística de el libro del génesis que es el lugar de donde toma las reflexiones relativas al lenguaje Benjamin no entiende ese texto ¿no? quien muestra esto en parte es también Scholem ¿no? entonces mientras más me iba metiendo a esta parte contenida en la obra de Benjamin que lo desarrolla Scholem Scholem muestra que él dice gran parte de mis de mis reflexiones o preocupaciones teórico místicas han sido bueno no dice inspiradas ¿no? dice han sido motivadas impulsadas han sido alentadas es la palabra por mis diálogos con Benjamin Benjamin me decía no dice esto está muy bueno esto tienes que desarrollar esto tienes que desarrollar entonces él decía yo tenía muchas intuiciones ¿no? y le practicaban me decían no eso es lo mero mero hay que desarrollar eso y dice posteriormente yo fui desarrollando todo eso ¿no? que tal vez si Benjamin no le hubiese dicho eso nunca lo hubiese desarrollado a veces uno tiene ideas respecto a las cuales uno mismo no está seguro si son buenas o malas y viene a alguien digamos interesante le dice eso está muy bien es que desarrolla y uno lo desarrolla y al final pues vio en el clavo entonces mientras iba viendo esos desarrollos teórico místicos que hacía Schole no solamente iba comprendiendo más la obra de Benjamin sino que se me iba aclarando el universo crítico que quería mostrarnos Benjamin y que los maestros ya no han llegado a eso que tampoco van a llegar por decir ya me daba cuenta de que no solamente estaba avanzando sino que mi comprensión estaba empezando a adquirir otros matices pero siempre estaba en este servidor esta espinita no bueno pues que lo que pasa es que yo no soy judío no soy europeo pero además estoy en el siglo 21 ¿qué hago? con la obra de Levinas no había tanto problema pero con la obra de Benjamin de Benjamin sí se me hizo problema entonces no solamente descubrí o sea a ver desde el principio yo tenía claro de que el pensamiento a mí no es completamente místico ¿no? sino que lo que empecé a hacer es redescubrir el contenido cognitivo presupuesto o contenido en el pensamiento místico andino-amazónico y cuando empecé a incorporar a ver y cómo se podría ver lo mismo que Benjamin desde esta otra perspectiva y se me abría el panorama de otro modo ¿no? ahora compañeros ojo este servidor nunca les va a decir tienen que volverse judíos o tienen que volverse budistas o tienen que no, no, no o inclusive tienen que volverse andino-amazónicos no, no, no nunca les va a decir eso o sea nunca les voy a nunca me voy a otorgar a mí mismo la capacidad o posibilidad que ustedes tienen de elegir lo que quieren ser y hacer eso ya depende de ustedes es elección libre de cada uno de ustedes o sea por eso nunca les va a decir no es que no, no, no lo que sí si uno dice que es marxista y parte del reconocimiento de que todo tipo de pensamiento por más etéreo que sea por más formal que sea por más trascendental que sea tiene siempre una materialidad que como base le permite no solamente su existencia sino su desarrollo eso dice Marx lo estoy diciendo ahora en el lenguaje que estamos desarrollando si uno dice eso uno tiene que afirmar en primera instancia la materialidad contenida o presupuesta en uno mismo cuando dice que quiere pensar este tipo de problemas porque si uno hace abstracción de eso ya ha caído lo mismo que la modernidad espiritualizante o sea formalizante o sea vacía del contenido del cual uno está partiendo y o a presupuesto y eso conduce siempre a extravíos pues lo primero que tiene que hacer es uno es partir de lo propio partir de lo propio quiere decir afirmar lo propio pues con todas sus limitaciones y o posibilidades uno uno tiene que partir de lo propio y a partir de ahí elevarse en diálogo con lo mejor de la tradición del pensamiento humano pongo un ejemplito es una reflexión china acerca de lo que significa el chi ¿no? el chi es lo que se podría decir energía de vida o la vida como energía ¿no? este en distintos lugares le dan nombres distintos en en el extremo oriente por ejemplo le dicen el tai en el mundo andino le dicen en aimara es jamasa que quiere decir fuerza ¿no? o energía en este caso de vida entonces en esta reflexión que hacen los chinos a partir de lo que significa el chi es la energía de vida primordial o sea todo lo que es y existe en toda la realidad tiene chi ¿no? o sea energía de vida por eso existe entonces dice en el caso de los seres humanos ¿por dónde le llega al ser humano la vida? ¿no? ¿dónde empieza la vida? entonces dice cuando nace un ser humano ya está vivo ya está viviendo hace nueve meses no es que como se llama nace y recién empieza a vivir no ya está vivo entonces dice ¿y a través de qué le llega o le llegó la vida? a través del embrión en este caso en el caso nuestro a través del ombligo ¿no? entonces la fuente la primera fuente a partir de lo que significa tener vida humanamente hablando se da o ingresa a través del ombligo ¿no? y es esto que existe entre el ombligo y la espalda baja toitus es el estómago etcétera etcétera ¿no? y dice y dicen y es lo primero que descuidamos ¿no? entonces la vida llega y dice hasta ahora sigue llegando pues o sea nunca se desconecta por eso tenemos vida estas relaciones entre el universo y el ombligo ¿no? bueno pero nacemos y en cuanto nacemos ya no estamos dentro del vientre en un ámbito acuoso ¿a través de qué nos lleva la vida? a través de la respiración ¿no? las fosas nasales así respiramos y gracias a que respiramos empiezan a actuar nuestros pulmones y en consecuencia adquieren otro tipo de ritmo y o de vitalidad en nuestro corazón que ya estaba latiendo ¿no? y que tenía fuentes de vida digamos en todo aquello que le ingresaba a través del cordón umbilical pero ahora se complementa con el aire y o el oxígeno entonces dicen respiramos a través de las fuerzas nasales y después de eso comemos en este caso mamamos a través de la boca todavía no vemos ¿no? y escuchamos pero todavía es digamos sin sentido ¿no? entonces la pregunta ¿no? a través de dónde le llega al cuerpo el aire y la leche o el alimento que comemos a través del cuello y otra vez dicen ¿no? es lo que más descuidamos y después de eso cuando hacemos una abstracción de todo eso pensamos que todo depende del cerebro y es la modernidad entonces para hacer todo eso es una ¿cómo se llama? es una comprensión no solamente antropológica sino también del universo pero en general hacemos abstracción de el origen de la fuente a partir de la cual se da la vida que es el chi y en este caso digamos la relación entre el ombligo y el universo la hemos perdido en ese sentido hemos perdido una materialidad entonces cuando parto de esta otra comprensión o esta otra descripción esta otra big word por decir big pictures me relaciono con la realidad de otro modo pues entonces empiezo a cuidar lo que antes no cuidaba todos los jóvenes digamos el 90% de los jóvenes acaso cuidan la alimentación compañeros ¿no? yo cuando era joven igual era un total ¿cómo se llama? ingenuo digamos de la alimentación ya pensaba que este el cuerpo era un mecanismo ¿no? hacía la Descartes ahora se me horroriza cada cosa que leía o que recuerdo digamos de de lo que dice Descartes acerca del cuerpo o de la corporalidad humana ¿no? y eso como contenido informativo se actualiza de una forma de un modo en el cerebro entonces por eso es que la filosofía moderna puede pensar toda la realidad como si al cerebro le fuese indiferente tener o no corporalidad humana y en este caso le es indiferente esta dimensión de la humanidad que produce la fuente gracias a la cual es posible la corporalidad humana que es el campo el indígena el campesino que es la dimensión más castigada desde cien ahora alguna gente está empezando a darse cuenta de que había sido lo más importante pero las racionalidades no se cambian de la noche a la mañana mucha gente dice la modernidad no bueno el neoliberalismo ha llegado su ocaso bueno tal vez como proyecto político pero sus instituciones siguen operando están vivitas y coleando que yo sepa el fondo monetario internacional no se ha cerrado al contrario sigue sigue ejerciendo presión para hacer préstamos etcétera etcétera sigue teniendo poder y fuerza para estar cobrando intereses deuda etcétera etcétera lo mismo el banco mundial estados unidos con toda su crisis sigue haciendo sus sus fechorías o sea sigue enviando 800 como se llama soldados a la frontera colombiana con venezuela etcétera etcétera sigue sigue operando va a suponer que se cae ahorita estados unidos hay una guerra civil y se abarcaliza mínimamente dicen cinco países ¿no? ya no hay poder del imperio no compañeros de esta crisis los más grandes ganadores son son las grandes transnacionales este digitalizadas ¿no? como facebook twitter google han crecido han ganado están ganando y las farmacéuticas ni que se diga y todo con complicidad explícita de la organización mundial de la salud en un contexto en el cual siguen criminalizando otras formas alternativas de producción de la salud que otras culturas han desarrollado no sé si se han enterado que el presidente de en declaraciones de que en Madagascar tienen una planta una raíz algo así que puede curar tranquilamente el covid y la oms dice que le ofrece que le que le dijo que se callara que no diga nada que le iban a pagar 20 millones de dólares para que se calle y así sucesivamente y que estas terapias con agua de mar que puede curar hasta el cáncer ni que decirse el como se llama el covid ¿no? que cura la diabetes pues son son terapias en base de agua de mar descubiertas principios del siglo XX por un por un francés que no era médico y porque no era médico la sociedad de médicos lo condenaban más o menos contemporáneo a Luis Pauster y que las farmacéuticas le echaron cualquier cantidad de lodo porque les echaba por tierra el negocio y gracias a la segunda guerra mundial el tipo pasó a la historia en el sentido de que lo condenaron al olvido imagínense la cantidad de agua de mar que hay en el planeta con la cual se puede dice que tiene todos los minerales que necesita el cuerpo la corporal humana para estar sana y que como se llama puede alcalinizar el cuerpo de tal modo que muchas células enfermas las truenes es el rato o sea no las destruye sino que las sana eso quiere decir y así sucesivamente cambia completamente la perspectiva entonces cuando llego a este tipo de reflexión de pronto en diálogo con la mística ya no solamente judía sino ahora de otras tradiciones me doy cuenta me doy cuenta de la pertenencia y necesidad de hacer una transición a este tipo de pensamiento místico toditos sonolistas toditos afirman que cada célula es una síntesis del universo y que no existe es ideal pensar que existe algo de modo individual o independiente o al margen de las ideas etcétera por eso digo que el método ideal para el pensamiento místico es el dialéctico y no por casualidad ha sido el más combativo perdón el más combatido al grado de ser prácticamente destruido y que fíjense yo siempre veo entrevistas de gran gente mucha gente de izquierda marxistas todos sus análisis no presuponen la reflexión dialéctica o sea el método dialéctico no presuponen así de simple y por eso caen en lo mismo que se quiere criticar que en este caso es la modernidad o sea nómbrenme un caso de un pensador de colonial que hace análisis o reflexión mejor dicho de carácter dialéctico cuando está hablando de la realidad nómbrenme un caso uno 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 les voy a agradecer ¿y por qué? porque en el último está diciendo todos son modernos todos son modernos ¿qué quiere decir? no incorporan en la visión de la realidad el componente místico inherente a la realidad que han desarrollado nuestros pueblos negados sistemáticamente por la modernidad entonces si esto es así ¿quién debiera ser nuestro enano? entonces la pregunta nada más entonces la pregunta entonces una reflexión de usted haciendo una respuesta compañero respecto a la primera en parte bueno en parte hemos dado respuesta a las dos preguntas pero ahora vamos a este tratar de aclarar de mejor modo ¿no? históricamente el cristianismo se desarrolla el que conocemos ahora se desarrolla a partir del siglo tercero cuarto con Constantino donde se da una formalización en el sentido de la producción de una ortodoxia a partir de la cual se puede decir que es o no el cristianismo en la obra de este Jim Kramer por ejemplo en parte Molman también y algunos otros ya se puede ver especialmente en Jim Kramer y esto nos pasó a nosotros fines de la década del noventa cuando leíamos el evangelio desde la perspectiva de la cultura semita y no de la cultura helénica se descubríamos lo que posteriormente algunos pensadores como estos que he nombrado nos fueron reafirmando de que toditos los personajes del nuevo testamento toditos nacieron vivieron y murieron como judíos como judíos semitas de cultura semita muchas veces insistí en la necesidad de que hay que tener una comprensión de la guerra de los macabreos para entender el tiempo de Yehoshua Ben Yosef el Hamashia ya lo voy a decir directamente así para no confundir con el Jesucristo que pasó 100 años 130 años más o menos antes de el nacimiento de Yehoshua Ben Yosef el Hamashia la guerra de los macabreos es la reacción del pueblo israelita en contra de la invasión de los helénicos comandados por Alejandro no solamente a Israel sino a toda la Mesopotamia ustedes saben no solamente llegaron a Egipto sino hasta el noroeste de la India helénicos especialmente con Antíoco uno de los generales de Alejandro les obligan a los judíos a convertirse o a vivir a la forma de vida helénica y poco a poco les van quitando derechos este costumbres les van prohibiendo por ejemplo hablar en hebreo las escuelas tienen que ser en griego ahí es cuando se traduce la traducción de los 70 no la biblia hebrea este lo traducen al al griego no para que lean la biblia en griego y este los generales de Alejandro no son tontos son discípulos de Aristóteles toditos y ellos saben de que no es nomás leer una traducción sino de que en el contenido de un tipo de lenguaje está contenido un tipo de comprensión de la realidad los judíos se dan perfecta cuenta de eso por eso que para ellos leer la Torah en griego era una este herejía porque el griego era una lengua no solamente profana sino politeísta o sea pagana hecha para una cultura para el desarrollo de la comprensión de una cultura pagana y el hebreo para la comprensión de una cultura o en este caso digamos religiosidad sagrada y se daban cuenta por eso es que ellos no no aceptaban y así les empezaron a prohibir el Shabbat entonces la guerra de los Maccabeos es una reacción de un pueblo que quiere afirmar lo propio en este caso su forma de vida en contra de una forma de vida que está destruyendo la vida de los israelitas tal y cual habían desarrollado hasta ese entonces ¿no? entonces ya no es una lucha militar o política sino que es profundamente cultural liderada por los grandes sacerdotes que oficiaban que oficiaban en torno del templo en el tiempo del Mesías esta comprensión de la realidad política y cultural está intacta lo que hacían los griegos ahora lo están haciendo los romanos entonces Grecia ya había sido un imperio al cual habían sido capaces de derrotar los israelitas en cambio con los romanos está difícil entonces el tipo de lucha tiene que cambiar ¿no? entonces los judíos se oponen a los romanos como cultura como pueblo como civilización eso hay que tenerlo bien claro entonces Yehoshua es un judío no solamente la tribu de Judá históricamente a la gente que está viviendo este en torno de Jerusalén les dicen los de la casa de Judá los que viven al norte los de la casa de Israel ¿no? entonces son doce tribus pero independientemente de cualquier tribu que sea si están viviendo en torno de Jerusalén se les dice de la casa de Judá y si viven más al norte se les dice de la casa de Israel ¿no? entonces por eso en sentido estricto los judíos no son judíos sino les dicen judíos porque es como en el DF le dicen independientemente donde han nacido si viven en el DF son chilangos ¿listo? o defeños por decir es más o menos así pero lo que los caracteriza es una forma de vida un tipo de religiosidad un tipo de lenguaje un tipo de cultura entonces a los que afirman la cultura y la religiosidad hebrea israelita o sea semita les dicen judíos entre los judíos o israelitas y a los que no viven conforme siendo judíos o israelitas conforme a la cultura a la religión y a la costumbre les dicen griegos o helenizantes o romanos y es una forma de decir traidores cuando hablan de los gentiles no es en sentido estricto la gente que no es judía sino la gente que siendo judía se está paganizando se está o helenizando o romanizando se está helenizando no solamente hablan en griego sino que comen como los griegos visten como los griegos ¿no? etcétera etcétera o sea asumen esa cultura es como por decir este en la primera en la primera década de el siglo XX los rusos que querían mostrar que se estaban modernizando hablaban en francés modernizarse quería decir afrancesarse cuando iban a los grandes restaurantes pedían este los platos a la carta en francés es más la carta estaba en francés ¿no? entonces era una forma de decir yo soy moderno cuando hablo francés yo soy moderno tengo las costumbres modernas etcétera y no en ruso etcétera etcétera entonces es un combate cultural entonces desde Jehoshua Ben Yosef el Hamashir hasta todos sus discípulos afirman esa vida viven conforme a ese tipo de costumbres y se puede ver claramente quien quien tiene este tipo de sospecha o perspectiva lea el Nuevo Testamento y ustedes van a ver toditos respetan el Shabbat toditos respetan sus rituales toditos guardan las fiestas toditos ¿no? vienen los cristianos y exactamente cambian todo eso no solamente le dan otro tipo de interpretación sino que cambian las costumbres por ejemplo de la celebración del Shabbat ¿no? estoy todito desde el Mesías hasta los últimos creyentes celebran el Shabbat pero vienen los cristianos y tienen que cambiar eso lo cambian al domingo al Domini Day el día el día del día del Señor el día del Señor Sol que el domingo es el día del Señor Sol y el Sol es la representación de lo que brilla de Cristoso y así es intensivamente entonces el cristianismo aparece o sea ni Rav Shaul o Pablo de Tarso ni Yehoshua Ben Yosef son fundadores del cristianismo eso es falso digamos el fundador del cristianismo es Constantino y sus alcohólicos listo por ejemplo eso hay que tenerlo claro compañeros ¿no? eso implica otro tipo de lectura otro tipo de comprensión de este fenómeno a la hora de querer entender lo que significa la palabra Pablo de Tarso como judío místico revolucionario de lo contrario no me parece eso por eso cuando Agamben pone en uno de sus libros en la última parte creo que es la carta de los romanos el supuesto original que es en griego falso en hebreo ya están empezando a aparecer los textos de el nuevo testamento en hebreo ¿no? o sea que no todo fue escrito en griego entonces ahora sería más o menos el problema del siguiente modo cuando volvemos a la fuente en este caso digamos hasta el nuevo testamento está mal dicho es el es el pacto renovado ¿no? es el mismo pacto del más llamado antiguo testamento solamente que ahora está renovado nada más ¿no? cuando volvemos a los textos esos los leemos nosotros ya no en clave helénica o romana sino en clave moderna pero que es desarrollo de la clave helénica y romana en este caso latino ¿no? o sea nos saltamos olímpicamente toda esa historia y parece que estamos frente a un texto cristiano ¿no? y en parte si lo es porque ha sido traducido de ese modo ha sido interpretado de ese modo pero que en su raíz no es eso de este detalle me di cuenta fines de la década del 90 cuando uno interpreta el texto no de modo literal ¿no? o sea en este caso talmúdico sino digamos espiritual y en este caso místico la circuncisión como un acto físico es una representación de una de un acontecimiento espiritual y cuando uno pierde lo espiritual o místico entonces le queda solamente el el aspecto físico entonces cuando viene Yehoshua Ben Yosef el Hamashiyah lo que quiere es recuperar lo que está contenido en el acto físico no es el sentido en última instancia el acto físico sino que lo que está contenido en él entonces pues dice yo no he venido a circuncidar en sangre yo he venido a hacer la circuncisión del corazón ahora tampoco es que va a agarrar físicamente el corazón y y esto lo va a cortar el problema es que hay mucha gente que está circuncidada físicamente y en su corazón son perversos son paganos son malvados son Yester Jara ese es el problema y hasta el día de hoy sigue aconteciendo eso ¿no? entonces ¿cuál es el problema? entonces nos tenemos que circuncidar físicamente compañeros ese no es el problema el problema es que se han circuncidado en el corazón ese es el problema y si se circuncidan o no físicamente y es una consecuencia eso y hasta los místicos de ahora lo dicen eso cabalistas aquí el problema es que es lo fundamental es otra vez no sé si usted estuvo en la primera sesión ¿cuál es el contenido de lo material? lo espiritual ¿cuál es el contenido de lo espiritual? lo material es recuperar esa unidad ¿no? pero en los momentos de crisis por decir bueno ¿qué es lo fundamental? pues ¿no? ¿qué es lo fundamental? entonces por eso dice el Mesías yo he venido a traer una nueva interpretación dice pero esta no es nueva en el sentido de que nunca haya existido es un retorno a la antigüedad sagrada cuando esta interpretación no se había perdido y que en el tiempo de el Mesías los los doctores de la ley los escribas y los fariseos lo habían perdido porque todo era formal en el sentido de que si respetas formalmente todo ya estás bien ¿cuál es un respeto digamos que podían hacer los ricos los pudientes pero no los pobres los que aparecían siempre condenados ¿no? entonces es un retorno a aquello que es fundamental a la raíz que es digamos en hebreo a la cabana con la cual se hace eso la intencionalidad del corazón con la cual se hace eso es un retorno a todo eso y por eso es que eso ese tipo de evangelio era para quienes formalmente no podían cumplir con todo ese tipo de requerimientos que escribas y fariseos habían empezado a imponer que en última instancia eran formales o sea exteriores este materiales sin contenido ¿no? es un retorno a eso pero no es para negar o despreciar los materiales sino es para darles su lugar ¿no? esto implica otro tipo de comprensión obviamente ¿no? bueno yo supongo que no le da una respuesta exhaustiva es más o menos digamos por donde está yendo nuestra ¿cómo se llama? nuestra nuestra reflexión ¿no? y hay inclusive en los cuentos jasídicos muchos ejemplos al respecto el que se me viene a la mente es uno de está en los cuentos jasídicos de Martin Buber entonces el cuento es el siguiente en el campo hay un campesino que es pastor que está recitando una oración que dice algo así como señor del universo yo no sé orar ni soy letrado ni soy instruido pero si tú me pidieras que que criera tus ovejas yo lo haría de corazón y no te cobraría nada porque te amo esa es la única oración que está haciendo y cuando está haciendo eso pasa un estudiante para Rabin de Talmud Gemara etcétera etcétera y se acerca y le dice no no se ora así este se ora mira te voy a enseñar y le va explicando horas y horas el modo como tiene que orar son los pasos digamos primero está la oración de la mañana después del mediodía después de la playa así sucesivamente así se tiene que orar ahí y se va y el campesino ya no puede orar pues porque no conoce todo eso etcétera etcétera ¿no? desde que tú desde que tú le has dicho a este campesino que ore de otro modo sus oraciones que para mí eran las más agradables ya no me llegan bueno de que vuelvas con ese campesino y le digas que él siga orando como antes que oraba y no como tú le has enseñado y vuelve y evidentemente se restituye todo esto ¿no? la conclusión es que como se llama como oran los como se llama digamos los talmudistas o los rabinos pues no sirve no eso no sirve si es que no hay la intencionalidad y la del campesino aunque no cumpla con todas las formalidades sirve ¿por qué? porque la cabana o la intencionalidad con la cual se hace está digamos bien presente ¿no? entonces mensaje similar es el que trae el Mesías el Hamashia ¿no? y no rompe con lo anterior sino que le da su lugar adecuado ¿no? y eso es lo que digamos mucha gente no ha entendido ¿no? hay mucha evidencia de que este Benjamín quería estudiar Hebreo obviamente no sabía y que como se llama Sholem le consigue no solamente la posibilidad de que vaya a vivir sino que yendo a vivir a Israel este tenga la posibilidad de estudiar Hebreo para incorporarse inmediatamente la actividad académica en Israel ¿no? y este Benjamín no opta pues por eso ¿no? ahora bien igual varias veces lo habíamos dicho ¿no? Benjamín no llega a esta tematización a partir de la lectura de textos ¿no? sino a partir de el tipo de vivencia que como cultura materna había tenido cuando era niño y adolescente y que lo va alimentando retroalimentando en el diálogo y discusión con sus amigos con sus colegas con sus amigos ¿no? con sus compañeros de viaje trabajo etcétera etcétera ¿no? y hasta el testimonio de que algunas de sus bueno novias amantes como se la quiera nombrar que le iba explicando un montón de cosas que él no no sabía por esa vía va como se llama bebiendo y alimentándose también de la tradición ¿no? es un poco lo que digamos nosotros decimos en el ámbito de el pensamiento andino este lo ideal sería trabajar todo esto en lengua ya sea quechua o aymara o tupi guaraní eso sería lo ideal pero este tampoco es garantía en el sentido de que bueno pues conocemos aymaristas por decir que hablan el aymara con concepción moderna ¿no? entonces nosotros podemos hablar digamos el español y automatizar digamos este tipo de temas con conciencia andina ¿no? entonces lo que podría ser un obstáculo al final lo transformamos en una posibilidad y ahí vamos como se llama cambiándole de sentido inclusive las palabras es un poco que comentaba con la experiencia que tuve con algunos compañeros en Chiapas ¿no? que cuya forma de hablar digamos es muy poética muy florida pero no no es porque hayan sido grandes lectores de poesía sino que este les aparece lo florido o poético cuando pana por decir o moderna prevalece la comprensión maya o náhuatl del mundo entonces en la traducción y otra relación les aparece un lenguaje bastante florido pues bien poético muy lindo ¿no? entonces tampoco es garantía saber el idioma bueno ayuda mucho ayuda mucho ¿no? entonces uno puede estar hablando en una lengua moderna y si tiene la comprensión o la cosmovisión este en este caso no moderna de modo explícito pues hace prevalecer eso ¿no? y es el caso de Benjamin pues ¿no? en las reflexiones del lenguaje por ejemplo eso es fundamental y en él es explícito ¿por qué? porque está haciendo prevalecer esto otro ¿no? y también en parte es para hacer inteligible todo este tipo de problemas a los que intuyen que en esta perspectiva hay algo de sentido ¿no? que es un poco lo que a veces tengo discusiones serias con muchos aymaristas bueno algunos alumnos que se unen en torno del círculo que les decimos los amáuticos son gente que tiene el aymara como lengua materna ¿no? y son tan radicales que todo lo que piensan lo escriben en aymara ¿no? les digo pues compañeros esto está bien para los iniciatores como ustedes pero para nosotros que queremos participar en ese tipo de pensamiento ¿qué hacemos? ¿no? y se trata de ampliar este universo de comprensión ¿no? bueno al principio yo afirmaba enfáticamente que había que ocultarlo y si estoy empezando a hablar es porque también un poquito hay que mostrarlo ¿no? pero no hay que mostrarlo del todo porque el enemigo ¿no? si les contara la capacidad que de ataque y destrucción tiene el enemigo no es tonto el enemigo es inteligente y se está viendo en esta en esta pandemia cómo opera con sus instituciones a nivel mundial ¿no? tiene capacidad de impacto tal es así que hasta grandes pensadores filósofos disque de colonial y demás han caído en el discurso este es impresionante ¿no? entonces este bueno hay que saber ocultarlo y hay que saber mostrar por eso el juego de espejos ¿no? para ocultarlo pero si Benjamin habla explícitamente de él es porque se lo puede ver pues ¿no? se puede saber quién es explícitamente pero digamos mientras tanto mientras sea posible digamos hay que jugar con este Spiegel más utiliza la palabra Spiegel en el sentido de espejear cuando habla de el espejo en el cual este el derecho moderno oculta o refleja y muestra al hecho económico ¿no? entonces es un juego de espejos espejea o sea es como cuando agarramos un espejo y reflejamos algo y queremos mostrar algo o si no alguien enseguecerlo entonces no es un espejo que está fijo entonces es espejear Schindler trabaja mucho esta idea en Marx no es un reflejo fijo por eso dice es mejor la palabra espejear ¿no? entonces este ¿cómo se llama? al principio decía hay que ocultarlo pero ahora bueno este curso es parte de que en parte hay que apagarlo digo hay que ocultarlo y en parte hay que mostrarlo ¿no? digamos entre nosotros hay que mostrarlo pero afuera hay que hay que cuidarse del enemigo compañeros el enemigo no es tonto el enemigo sabe cómo operar sabe cómo acallar sabe cómo silenciar destruir etcétera etcétera ¿no? muchas gracias maestro bueno compañeros se nos acabó el tiempo espero que la clase haya sido productiva yo he trabajado todas las semanas por el tema como ustedes se han dado cuenta no se agotan al contrario problematiza más todavía porque este solamente he enunciado lo que significaría un Pablo de Tarso judío revolucionario y místico este bueno ¿qué significa eso compañeros? y habría que hacer un curso de por ejemplo la carta a los romanos ¿no? y eso sería mínimo un semestre sino un año porque ahí veríamos la densidad contenida ahí y yo les prometo compañeros si hacemos ese curso y después de eso se ponen el libro de Agamben muchos se van a matar de risco pero bueno ahí vamos a seguir avanzando pues para la próxima compañeros yo ya voy a saltar a la tesis 3 a la tesis 3 a la tesis 3 y a la tesis 3 Gracias por ver el video.